¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vuelve la Liga, el Real Madrid debuta esta noche en Bilbao contra el Athletic, partido muy complicado ya sabéis que llegamos, bueno, con grandes bajas, con grandes ausencias sin ese portero titular de garantías, sin un 9 titular de garantías pero no pasa nada, es el inicio de la Liga, el Madrid tiene que salir a por todas vamos a repasar posibles alineaciones que pueda sacar Ancelotti teniendo en cuenta sobre todo la pretemporada que hemos hecho y las alineaciones que ha sacado durante esa pretemporada vamos a dar el pronóstico de lo que yo creo que va a pasar esta noche y por supuesto vamos a hablar de ese fichaje inminente de Kepa después de dar vueltas ayer con De Gea, con Bono parece ser que Kepa finalmente va a ser el elegido y se habla de que sería en formato cesión sin ningún traspaso así que no me parece nada mala opción venga, vamos a comentarlo bueno pues sí, lo llevan anunciando esta mañana Kepa fichaje inminente del Real Madrid después de que como decía, bueno, se hablase muchísimo al principio de De Gea después de Bono, después de esa gravísima lesión de Courtois como sabéis que le va a mantener alejado en el mejor de los casos hasta abril pues necesitamos fichar un portero porque el Madrid no confía en Lundin pese a que, bueno, veo que hay gente que lo sigue reclamando pues el Real Madrid no confía en él de hecho le ha buscado una salida ahora ya no sé si se la va a buscar teniendo en cuenta las circunstancias seguramente no pero hasta la lesión de Courtois al Madrid estaba intentando que Lundin saliera por lo tanto no es una opción fiable para ellos se empezó hablando de De Gea como una opción ya que no tenía equipo no había que invertir dinero en un traspaso después parecía que Ancelotti descartaba a De Gea y que su favorito era Bono que iban a intentar que viniese Bono bueno, intentando negociar con el Sevilla el Madrid iba a intentar una cesión nada de nada se empezó hablando de 15 millones después de 20, 25 hasta que ayer se subió a los 30 millones opción para mí completamente descartable porque son 30 millones por Bono que tiene 32 años que al final en principio no va a ser tu portero titular para más tiempo es decir, va a ocupar lo que ocupe la lesión de Courtois y ya está y son 30 millones que como comprenderéis se va a perder un mes en la Copa África para mí, desde luego la subida a la parra del Sevilla no tenía ningún tipo de sentido y esta mañana nos despertamos con la noticia de Kepa uno de los que también contactaron con él ese primer día el primer día que se lesionó Courtois sonó como uno de los candidatos a ocupar la portería del Madrid y es una opción para mí muy buena porque al final el Madrid está intentando una cesión parece ser que es factible una cesión con el Chelsea se están ultimando los flecos lo confirmó Marca lo confirmó Fabrizio Romano ese interés real por Kepa y que Kepa quiere venir al Madrid de hecho dicen que ha frenado su fichaje por el Bayern para venir al Madrid y la última noticia la daba Mateo Moreto diciendo que el fichaje es inminente que ya han llegado a un acuerdo entre el Real Madrid y Kepa y que solo queda ultimar esos flecos con el Chelsea esos flecos evidentemente es una cesión es una cesión sin compra obligatoria y como os decía yo creo que es de las mejores opciones que puede encontrar el Madrid si descartan a De Gea ¿por qué? porque al final es un fichaje que no te va a ocasionar un traspaso que no te va a ocasionar un dinero la opción de bono teniendo en cuenta que el Sevilla pide 30 millones y que se va a perder un mes no es opción seamos serios al final es mucho dinero por un portero que durante el mes de enero no va a existir y al final el hecho de que venga Kepa sí que incluso puede bueno quién sabe si discutir la titularidad con Luni no pueden pelear por el puesto y vamos a ver qué pasa este año para mí me parece una opción convincente sinceramente es un buen portero es verdad que tuvo ese incidente y yo me quedo mucho con ese incidente porque no me gustó nada creo que fue en 2018 2019 creo que fue o 2020 no 2020 no creo que fuera 2019 creo que fue ese incidente donde el entrenador le manda a salir él dice que no al final no se va el portero que iba a salir que creo que era caballero se ha quedado pensando pero qué haces sal que voy a entrar yo para los penaltis y demás y bueno fue un incidente luego es verdad que él pidió perdón dijo que fue mal entendido que lo lamentaba que pedía disculpas y tal pero bueno hoy pues todos nos podemos equivocar en un momento dado no a mí ese tipo de actitudes no me gustan lo hemos visto más veces jugadores a los que se les pide salir y se niegan a mí son actitudes de verdad que rechazo completamente pero bueno en este caso pues oye el chico pidió perdón y ya está como digo todos nos equivocamos me parece una buena opción también sirve para dar un portazo al Sevilla para decirle al Sevilla que bueno se trague esa oferta de los 30 millones que nos pedían y que se queden con bono que se queden con bono todo este año y ya está y que nos vaya muy bien y sinceramente pues como decía que pueda disputar el puesto que pueda estar reñido y bueno pues que lo haga lo mejor posible vamos a ver si se hace oficial porque ya digo que dicen que es inminente que puede ser en apenas pues unas horas se podría hacer oficial por supuesto esta noche estará Lunin en portería con esa alineación que ahora vamos a comentar del Real Madrid porque esta noche estrenamos la liga empieza la liga para nosotros y por supuesto tenemos que salir hiper concentrados no tengo ninguna duda de que el equipo está motivadísimo y evidentemente es un partido muy complicado muy duro la verdad que para empezar la liga un partido en Bilbao contra el Atleti que es impresionante o sea que va a haber ambientazo y como digo tenemos que salir con plena concentración empezar bien la liga que es verdad que algunos inicios de liga nos han costado nos hemos llegado un poquito empanados del verano un poquito descansados pero me da la sensación de que este equipo después de la pretemporada que hemos visto de los entrenamientos que hemos visto está hiper motivado y con muchísimas ganas de salir esta noche a ganar el partido vamos a comentar las alineaciones porque ya había rumores de si Kroos y Modric saldrían ya en el banquillo empezarían el partido en el banquillo que a Ancelotti ya definitivamente les iba a sentar he estado consultando un par de alineaciones hay una que si considera que puedan sentarle hay otra que no vamos a echarle un vistazo porque por ejemplo esta que presenta el Sport sería Coluning en portería en defensa Carvajal Militao Álava y Fran García no tengo ninguna duda en esta defensa creo que va a ser la que saque efectivamente en el centro del campo el Sport apuesta por un 4-3-3 como veis con Chouameni Camavinga y Bellingham aquí la verdad que no hay pivote o está mal situada la alineación que también puede ser otra opción y crea que es Chouameni en pivote interiores Valverde y Camavinga y en esa punta del rombo Bellingham y arriba Rodrigo y Vinicius no está así colocado pero bueno esta colocación ya digo que parece más un 4-3-3 con doble pivote Bellingham en punta Valverde y Vinicius y en punta Rodrigo y bueno la verdad que tengo bastantes dudas acerca de esta alineación por la disposición que hace me cuadra bastante más la de las que es la misma defensa la misma portería por supuesto Lunin, Carvajal, Militao Alave y Fran García aquí vuelven a poner a cross de pivote cosa que no me extrañaría viniendo de Ancelotti Valverde y Camavinga interior y sin ese en la punta del rombo Bellingham y arriba Rodrigo Vinicius esto es mucho más parecido a lo que hemos visto en pretemporada mucho más parecido a lo que Ancelotti ha venido trabajando durante estos últimos partidos evidentemente cambiaría cosas aquí pondría a Chouameni en lugar de cross le pondría de pivote pero bueno vamos a ver que pasa Chouameni ha hecho muy buena pretemporada no descartaría que efectivamente sentara a cross y a Modric para poner a Chouameni de pivote con Camavinga y Valverde de interiores pero bueno vamos a ver no me disgustaría tampoco ver ese 4-3-3 lo que pasa que pienso que no lo ha ensayado en toda la pretemporada me extrañaría muchísimo que sacase esa alineación de entrada vamos a ver que pasa por supuesto máxima concentración mi apuesta para esta noche es positiva creo que están muy motivados jugadores como Frank García como Bellingham Camavinga Chouameni por supuesto Rodrigo y Vinicius la defensa creo que estamos motivados creo que estamos en el buen camino y voy a decir que el resultado de esta noche va a ser que gana el Madrid 0-1 0-1 estamos poco acertados de cara a puerta por lo tanto tampoco me voy a venir muy arriba es un campo complicado mucha presión en la afición no me voy a venir arriba y voy a decir 0-1 para empezar bien la temporada para empezar con buenos pasos con cautela poco a poco y a ver si conseguimos el título quiero saber cuál es vuestro pronóstico cuál es vuestro resultado vuestras sensaciones qué alineación creéis que va a sacar Ancelotti y por supuesto cuál es vuestra sensación con Kepa qué os parece este fichaje que parece que se va a hacer oficial en pocas horas salvo sorpresa de última hora y giro radical de los acontecimientos dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo